El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Un tulueño fue asesinado en extrañas circunstancias en el municipio de Sevilla. Familiares piden que se esclarezcan las causas. Policía arrestó a un exfuncionario que presuntamente extorsionaba al alcalde del municipio de Huacarí. La falta de cultura y el alcohol, las principales causas de la reña del Barrio Rojas en Año Nuevo. Autoridades preocupadas por el uso de menores de edad para cobrar extorsiones. El año pasado se realizaron 39 aprehensiones por este delito. El aeropuerto Heriberto Gil Martínez, pista para prácticas de los pilotos de la Fuerza Aérea en Tuluá. Después de 36 años, una mujer se reencuentra con su familia en Tuluá. Les contamos la historia en CNC Noticias. Cortulúa derrotó al Bucaramanga en partido amistoso de preparación para los cuadrangulares. Hoy tendrá un nuevo compromiso. América, por su parte, venció al Cúcuta. La cancha de la Graciela estrenará grama en este año 2015. El primer puente festivo del año estará lleno de fiestas. Les hablaré de las fiestas de la Marina y Andalucía. Los cambios que tendrá CNC Noticias en este año 2015. No se pierdan Zona Rosa. Nos vemos más adelante. ¿Qué pasará con la empresa de aseo? Me consta que los carros pasan, pero las calles siguen viéndose sucias. Hay muchas quejas de la comunidad, pero la tarifa la siguen cobrando. En la campana nos vemos. Este es CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a CNC Noticias. Hoy, 7 de enero del 2015, saludamos a toda la teleaudiencia hasta donde llega la señal de Global TV Comunicaciones en el centro y norte del Valle. Igualmente, a todas las personas que nos ven en tiempo real a través de nuestra página de internet www.teleuroproducciones.com. Vamos a comenzar con los hechos. De nuevo, una familia tulueña vive la tristeza de la pérdida de un ser querido. Un hombre de 40 años, oriundo del corazón del Valle, fue asesinado en zona rural del municipio de Sevilla. Aún la familia de Gregorio Torres Granja desconoce las causas reales del asesinato de este agricultor, quien desde hace año y medio vivía en una hacienda en el corregimiento de Chorreras, zona rural de Sevilla. No, no sé nada. Pues no sé si venía para acá o se quedó allá. No vino. Hasta el momento, las primeras versiones que tienen los familiares de la víctima es que el oxiso había salido desde el pasado 27 de diciembre de la hacienda donde laboraba. Desde entonces, amigos y patrones no lo volvieron a ver, hasta el día que fue encontrado muerto. Hacía año y medio. ¿A qué se dedicaba? Trabajaba en la hacienda. ¿Y qué contacto tenía usted de pronto con el vía telefónica? De él. Pues ya hacía, iba para tres meses y no me llamaba. Gregorio Torres Granja fue encontrado en una zanja en estado de descomposición. La víctima era el tercero de cuatro hermanos. Era soltero y no deja hijos. Un hombre quien se dedicaba al trabajo de oficios varios fue asesinado en el corregimiento de Ceilán, zona rural de Búgala Grande. La víctima, identificada como José Duván Aguirre, de 45 años, era uno de los ayudantes de construcción que en estos momentos adelantan las obras en el puente de la vereda al bosque, ejecutadas por la alcaldía de Tuluá. Creo que hace el país de unos seis años está por ahí trabajando construcción y últimamente pues está haciendo el puente del bosque. El señor José Seir Ospina, familiar de la víctima, tuvo contacto por última vez con su primo el sábado anterior. El hombre recibió varios impactos con arma de juego que le cegaron la vida de manera inmediata. Después de 24 horas, el cadáver de José Duván Aguirre pudo ser llevado hasta la sede de medicina legal de Tuluá. La Policía Nacional capturó al exsecretario de Tránsito del municipio de Huacarí, el cual presuntamente habría intentado extorsionar al alcalde de esta misma localidad. Unidades del gaula de la Policía Valle detuvieron a Rodrigo Salcedo Ortiz, de 57 años de edad, y quien hasta hace algunos años cumplió funciones como secretario de Tránsito del municipio de Huacarí, quien según la policía estaba realizando una exigencia económica de 10 millones de pesos, a cambio de no poner al descubierto una supuesta información que perjudicaría en su vida profesional al alcalde actual del municipio de Huacarí, Jorge Enrique Sánchez Cerón, quien de manera decidida tomó la determinación de poner en conocimiento de las autoridades estos hechos y no ceder ante las exigencias económicas que se le hacían. Gracias a la valentía, a la honestidad y a la transparencia del alcalde de Huacarí de informar sobre unas llamadas amenazantes, intimidatorias y extorsión que le estaban realizando, donde le exigían una suma de 10 millones de pesos para no revelar información, donde al parecer, según los delincuentes, el señor alcalde estaba cometiendo hechos de corrupción. De ahí se inicia un operativo con nuestro gaula del Valle del Cauca de la Policía y con sorpresa, en el momento de la captura de esta persona que estaba recibiendo los 10 millones de pesos producto de la extorsión, se identifica que es un señor mayor de 50 años, quien había sido funcionario de la alcaldía de Huacarí, había tenido el cargo de secretario de gobierno para los años 2004-2010. Es así como el personal gaula dispone del plan anti-extorsión con el fin de lograr la captura de quien venía realizando esta exigencia económica, por lo que se desplazan hasta un centro comercial de buga ubicado frente al terminal de transporte, logrando con ello la captura de este sujeto por el delito de extorsión en fragancia. Bueno, esto fue una extorsión muy rápida, precisamente el delincuente para tratar de evadir la autoridad, lo que hacen es las llamadas y ponen las citas rápidas, esto no duró más de cuatro días, donde el alcalde nos denuncia e inicia el proceso de inteligencia electrónica, de seguimiento y vigilancias y se establece muy rápidamente cuál era el delincuente que estaba realizando estas llamadas y estaba exigiendo este dinero. Cualquier delincuente común, porque el que extorsiona es un delincuente, realiza una extorsión a cualquier persona, no necesariamente a personas adineradas, cualquier persona puede ser objeto de una extorsión y precisamente cómo se acaba la extorsión, la única forma de acabar la extorsión es cuando la víctima denuncie. Tenemos la capacidad y los resultados son que el 99% de las denuncias de extorsión los resolvemos a favor de las víctimas. El propio alcalde de Huacariz hizo el llamado para que se denuncie cualquier tipo de extorsión y se corte de raíz esta problemática. Gracias al buen trabajo y desarrollo que realizó el GAULA de la Policía Nacional, hoy puedo decir con la frente en alto que he salido avante de un delito del cual estaba siendo víctima, que es el de extorsión. Yo invito a toda la comunidad que se quiten esos miedos y entremos a denunciar porque es de la única forma que acabamos la delincuencia y confiemos en las autoridades policiales. Y los menores de edad continúan siendo el instrumento de los delincuentes para el cobro de sus extorsiones. El más reciente caso, en el que la policía aprehendió a dos menores, tiene en alerta a las autoridades del municipio. El uso de menores en delitos como extorsión y sicariato se ha vuelto frecuente en el municipio según las autoridades de Tuluá. Durante todo este 2014 lo sentimos, fue una problemática bastante delicada en el sentido de que la misma ley, que es demasiado flexible en el tema de los menores infractores, hace que el delincuente utilice a esos jóvenes. Lastimosamente nuestra ciudad, nuestro municipio de Tuluá, se ha visto plenamente afectado con la utilización indebida por parte de delincuentes, adultos mayores, hacia algunos menores. Para la personera de Tuluá, estos casos atentan contra los derechos de los menores que son inducidos a cometer delitos. Hay vulneración, claro, porque es un menor de edad que tiene derecho a la educación, tiene derecho a tener una estabilidad, pero yo creo que la mayor problemática que tienen estos menores es que no han crecido dentro de un núcleo familiar conformado. La policía hasta la fecha no tiene una estadística exacta sobre el número de menores aprendidos en Tuluá. Y según el informe entregado por el comandante de la policía de Valle, ya son más de 109 personas adultas las que han sido capturadas y se han realizado 39 aprehensiones de menores de edad en el Valle del Cauca por el delito de extorsión. Es así que hacemos el cierre de año con la captura de dos menores de edad en Tuluá y con un adulto en dos operativos diferentes, donde se estaba exigiendo más de dos millones de pesos a sus víctimas, una comerciante del municipio de Tuluá y un hacendado del municipio de Andalucía. Estos operativos también nos permiten mostrar la reducción de la extorsión en un 38% con 72 casos menos a comparación del año 2013 y nos permite mostrar 54 capturas que se producen durante el año 2014 en el municipio de Tuluá. Con este informe, el comandante de la policía de Valle asegura que ha sido efectiva la operatividad policial cada vez que se denuncia un delito de extorsión, principalmente en Tuluá. Bueno, el departamento de policía de Valle tiene un puesto de mando unificado al mando del comandante del departamento permanentemente en Tuluá, donde hay unos grupos especiales adelantando la labor de inteligencia de investigación criminal, donde en este momento tenemos más de seis capturas de esta banda delincuencial, la Inmaculada. Tenemos prácticamente un dispositivo sobre ese sector de Tuluá, que se llama la Inmaculada, donde había expendio de droga y donde financiaba la actividad de fuga de este delincuente alias Porrón, y en este momento están repartiendo unos volantes, donde hay una recompensa de más de 200 millones de pesos en el que hay información para capturar a este delincuente. Hay un trabajo importante y esperamos lo más pronto poder dar con la captura de este sujeto. Para la policía también es preocupante la utilización de menores de edad en estos delitos. Precisamente se utiliza el menor de edad porque no llama la atención frente a las autoridades para evadir la acción de la autoridad frente a un trabajo de inteligencia, de seguimiento y demás. Y segundo, lo que corresponde también a todo el tema penal, donde en el nuevo Código de Infancia y Adolescencia empezamos a ver a este niño no como un delincuente, sino como una víctima también. Eso es lo que están utilizando las organizaciones delincuenciales, no solo para utilizar el menor de edad en el tema de extorsión, sino en todo tema que tiene que ver con criminalidad. Ya tenemos menores de edad en el sicariato, tenemos menores de edad en el hurto y la preocupación de las autoridades departamentales y administrativas y de la Policía Nacional en el Valle precisamente es trabajar este año 2015 especialmente con la infancia y la adolescencia para no permitir que sigan siendo víctimas de estas organizaciones delincuenciales. Las autoridades hacen un llamado urgente a la ciudadanía en general para que denuncie los casos de extorsión a la línea gratuita 165. Y después de comerciales, espere la opinión del psicólogo de la Casa de Justicia de Tuluá. Que en esta Navidad podamos entender que Jesús nació para salvarnos, que podamos entender que termina un año y que hay que dejar el pasado atrás, que el 2015 es una oportunidad nueva para volver a comenzar. Felices fiestas para todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. La riña que dejó varios heridos en el barrio Rojas durante la celebración del Año Nuevo es motivo de preocupación y nos debe hacer reflexionar. ¿Por qué ocurren este tipo de situaciones en época de Navidad que debería ser de unión? CNS Noticias consultó con un experto sobre este tema. El entorno, la situación de familia, los contextos de diferentes familias, la situación del alicoramiento, la intolerancia, los problemas que en sí hayan suscitado o hayan salido porque hubo exceso de trago o licor. Y vienen un montón de factores que empiezan a influir sobre el comportamiento y la conducta del ser humano. Los seres humanos aprendemos normas, bases normas desde cierta edad. Estamos hablando de los primeros años de vida, de 0 a 7 años, 7 a 14. Él no las olvida. La cuestión es que cuando la persona es agresiva desde el contexto social como tal y esa adaptabilidad que tiene hacia las situaciones de las personas, el alcohol, que es un depresor, hace que se desinhiba estas conductas y esos comportamientos. Entonces, se desinhibe y entonces dice, no, como estoy borracho, lo puedo hacer. Y entonces se dispara la situación del contexto de agresividad o impulsividad agresiva, que en este caso sería así. La falta de tolerancia entre estos contextos hace que haya una víctima de por medio. Sin embargo, ¿qué le podemos decir a esta gente? La situación es autoavaluarse, mirar que si no pueden estar tomando con otras circunstancias. Es más, el alcohol, ya que lo has dicho, el alcohol, y si yo veo que entre esa gallada, porque era una gallada, es una grande, la situación es que si yo veo la oportunidad y alguien me debe dentro de alguna situación de, me las debía, tal cuestión, el alcohol me dispara ese deseo de ser agresivo hacia ellos. Entonces, ¿qué pasa? Peleamos. Simplemente vamos a pelear. Sí, ese es el objetivo. ¿Qué hay que decirle a esta gente? Pues la tolerancia. Pero estas bases morales se dan en la casa, en la familia, ¿sí? Yo pienso que si eran adolescentes, ¿sí? Debe de haber un comportamiento o una conducta de llamar la atención a nivel de familia. Los padres que están viendo esto, los padres que vieron el contexto, ¿sí? Llamar la atención. Solamente se inculca de 0 a 7 años. De 7 a 14 años, el niño que no lo sepa no lo aprende. Entonces, ¿qué tenemos? Agresividad. Y como, pues, prácticamente, donde el barrio que me estás hablando es un barrio que en realidad, pues, hay ciertas competencias competencias de Gallada. Entonces, el error yo creo que también fue ahí, que se unió mucha gente de diferentes partes de Gallada y aprovecharon la oportunidad, como se dice. Bueno, ojalá y este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar en la ciudad de Tuluá, porque Navidad es tiempo de amor, de paz y de unión. Bueno, continuamos con más información. Desde hace ya varios años, en el aeropuerto de Tuluá, Heriberto Gil Martínez ha albergado estudiantes de la Fuerza Aérea Colombiana. Hoy les contamos cómo realizan sus prácticas como pilotos en el aeródromo tulueño. Brian Castrillón con el informe. El aeropuerto Forfán, Heriberto Gil Martínez, tiene la formación de pilotos de la Fuerza Aérea y de tres escuelas más que hay del Valle del Cauca, la cual constantemente están haciendo las prácticas de toque y despegue en la pista número 01 a la 19, durante el horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Esta es una formación de cuatro años, en la que los futuros pilotos se gradúan como profesionales para el manejo de helicópteros y aviones de alta gama. Cinco avionetas hacen parte de estas prácticas. Hay cinco aviones pequeños de la Fuerza Aérea en estos momentos, haciendo toque y despegue en el aeropuerto Forfán, con su respectivo instructor, al cargo de un capitán y un mayor, que son los que dirigen las operaciones de práctica y de formación de pilotos. Así mismo, los encargados de estas prácticas tienen sus respectivas precauciones para prevenir accidentes aéreos. Tenemos aquí, por parte del municipio, tenemos sanidad aeroportuaria, contamos con un vehículo de rescate 4x4 y una ambulancia TAC, que se presta aquí para el servicio de emergencias y desastres. También contamos con una moderna máquina de bomberos aeronáutica, con capacidad de 40 minutos de fogue de agua y espuma. Por el momento, los cielos del aeropuerto Heriberto Gil Martínez se seguirán adornando con estas aeronaves. Qué bien. Y después de 36 años de reportar desaparecida a una familiar de la familia Granada en Tuluá, en la celebración de Fiesta de Reyes llega el regalo del reencuentro familiar. Jenny Victoria Cifuentes nos relata esta historia. Veamos. Desde la generación que conoció y la que no conoció la señora María Liliana Granados, estuvieron reunidos esperando la llegada de quien no sabía noticias por más de 36 años, a quien creían muerta y a quien muchas misas ofrecieron en su nombre. Por medio de la amiga Marisa, que es la amiga de mi hermana, por medio de ella fue que nos dimos cuenta. En realidad, hace muchos años pensamos que ella había fallecido, que algo le había pasado una vez que no volvimos a saber nada de ella. Entonces, lo cual ella mantenía muy pendiente de nosotros, de todos, de mis padres, de todo. Entonces, de un momento a otro nos volvimos a dar cuenta de ella y pues, ¿qué piensa uno de qué le ha pasado? Porque la casa paterna sigue con los mismos dueños, sean mis hermanos, estamos en el mismo lugar. Entonces, pues creíamos que algo muy malo le había pasado, por lo cual pues tomamos esa actitud, ya le dije, tiene varias tierritas donadas, como le dije yo, ¿sabe por qué? Le hemos mandado a hacer muchas misas. No se sabía quién eran más felices de los familiares que allí, en una vivienda del barrio Bello Horizonte, se encontraban reunidos. Todos querían abrazar a la tía Liliana, pero fue ella quien expresó sus sentimientos de felicidad ante las cámaras de CNS Noticias, contando su travesía por el mundo sin saber nada de sus familiares. Estoy muy feliz porque tenía años que no los veía y ahora estoy muy feliz porque es un reencuentro y me quedaré con ellos. Treinta y seis años, ¿qué hizo en todo ese tiempo? Caminar y caminar, andar. Estuve en varias partes de varios países, Holanda, España, Japón, Francia, por todos esos países estuve andando. Lo más insólito de ese encuentro fue quien durante muchos años ha sido amiga de la señora Liliana Granada. Seis años estuvo buscando el paradero de esta familia, con ayuda de los medios de comunicación. Ella estaba en el pueblito donde nosotros vivíamos, media luna, y tenía treinta y qué, dos años, de haberla conocido. Me puse en la persecución de buscarle la familia y hasta aquí llegamos. De esta forma celebraron el mejor regalo de Reyes Magos, reuniendo de nuevo a la familia Granada después de largos treinta y seis años. Compra, venta a La Roca, préstamos en joyas, electrodomésticos, vehículos, absoluta reserva, carrera 22, número 2546, Tuluá, teléfono 224-6664. Vamos a una pequeña pausa para comerciales. A regreso todos los hechos deportivos del día, aquí, en CNC Noticias. Cámara de Comercio de Tuluá Con su matrícula mercantil, protege la exclusividad en el nombre de su negocio. Acredita públicamente su calidad y condición de comerciante. Facilita la obtención de referencias y crédito ante proveedores, entre otros beneficios. Matricula y renueve su matrícula mercantil. Ser formal es mejor negocio. Cámara de Comercio de Tuluá Reciban un cordial saludo de la Cámara de Comercio de Tuluá en este nuevo año 2015. Que todos sus proyectos comerciales se hagan realidad. Es un deseo de parte de nuestra Cámara de Comercio. Los estamos invitando a realizar su renovación de la matrícula mercantil, ya que a efectos o por efectos de la Ley 1727 de 2014, artículo 30, todos los comerciantes deben de renovar su matrícula mercantil en los tres primeros meses de cada año. Si esto no se da en el mes de abril, la Cámara de Comercio deberá remitir un listado a la Superintendencia de Industria y Comercio, quien a su vez, con base en ese listado, podría llegar a iniciar investigaciones que en un momento dado pueden ser sancionatorias a los comerciantes. Es por ese motivo que los invitamos, reitero, a renovar su matrícula mercantil, a colocarse en el día dentro de los tres primeros meses de cada año, y así evitarse esta serie de investigaciones que desde este año 2015 tienen ya un soporte legal para iniciar investigaciones de carácter sancionatorio. Estamos también invitando a todos los comerciantes que no hayan renovado en los últimos cinco años, desde el año 2010 hacia atrás, para que se coloquen al día. La Cámara de Comercio iniciará un proceso de envío, de comunicaciones, alertando a estos comerciantes para que se coloquen al día, para que cancelen su matrícula mercantil si ya no están efectuando actividades económicas. De lo contrario, en el mes de junio, a partir del 15 de junio, estaremos de oficio cancelando dichas matrículas. Esto por mandato del artículo 31 de la Ley 17.27 del 2014. La Cámara de Comercio de Turo a través del Área de Desarrollo Empresarial ha preparado dos seminarios en actualización tributaria e información exógena que se llevarán a cabo de la siguiente manera. El próximo 31 de enero, a partir de las ocho y media de la mañana, tendremos el seminario con el doctor Pedro José Franco en actualización en información exógena en el Auditorio de Confandi del Centro. Y el seminario de actualización tributaria se realizará el próximo 5 de febrero en Confandi del Centro. Estará a cargo del doctor Tulio Restrepo Rivera. Informes e inscripciones. Cámara de Comercio de Tuluá. Área de Desarrollo Empresarial. Teléfono 244030. A mí me gusta vivir en Tuluá, a mí me gusta vivir en Tuluá, por su gente tan alegre y su clima tropical, por su gente tan alegre y su clima tropical. A mí me gusta vivir en Tuluá, a mí me gusta vivir en Tuluá, porque todo lo consigo sin andar de aquí para allá, porque todo lo consigo sin andar de aquí para allá. Que en esta Navidad podamos entender que Jesús nació para salvarnos, que podamos entender que termina un año y que hay que dejar el pasado atrás, que el 2015 es una oportunidad nueva para volver a comenzar. ¡Felices fiestas para todos! ¡Felices fiestas para todos! Gracias por continuar con nosotros. Estos son los hechos deportivos del día. América inició sus partidos de preparación previo a los cuadrangulares de ascenso, que iniciarán el próximo 14 de enero. En Bogotá, los Diablos Rojos derrotaron al Cúcuta Deportivo. Con la mente puesta ya en las tres finales para volver a la A, los dirigidos por Luis Augusto El Chiqui García comenzaron a tejer la red para tener un nivel óptimo para volver a la máxima categoría del fútbol colombiano. La nómina alterna de la América derrotó dos goles por cero a los jugadores sub-20 de Independiente Santa Fe, goles anotados por Cristian Subero. En esta amistoso frente al equipo Motilón, el cuadro Escarlata formó de la siguiente manera. En el arco, John Meneses. En la saga estuvieron Arnold Palacios, Deirin González, Tardelis Peña y Leiby Valanta. En la zona media jugaron Steven Tapiero, José Castilla, Cristian Montaño y como delanteros estuvieron Osvaldo Blanco, Feibbe Mercado y Herón del Valle. El gol de los Diablos Rojos llegó por medio de Steven Rivera, quien anotó el tanto que le dio la victoria a su equipo sobre el conjunto norte santandereano. Y en otro juego amistoso entre los equipos del cuadrangular de ascenso, donde también fue protagonista el otro equipo del Valle que busca llegar a la A, Cortulua derrotó 4-2 al Atlético Bucaramanga. Sin pocos refuerzos, el equipo Corazón sigue su ciclo de preparación a siete días de darse el pitazo inicial de los juegos del cuadrangular de ascenso. En la capital del país, los dirigidos por el estratega Jaime de la Pava derrotaron cuatro goles a dos al equipo de la Ciudad de los Parques. Los goles del equipo tulueño fueron marcados por los jugadores Jaime Córdoba, Ronald Regifo, Edwin Velasco y Miguel Medina. Hermes Comunicaciones, alquiler de Sincar para venta de minutos. Informes a los celulares 315-767-6720, 320-675-1125 y 320-686-8399. Y la Junta de Acción Comunal del Barrio La Graciera adelanta labores de recuperación de la grama de su principal escenario deportivo, con miras a los torneos de este año. Hemos empezado a sembrar más o menos 500-600 metros de gramilla para atrapar una parte que estaba como deteriorada, entonces vamos a tratar de organizarla para el otro torneo que se iniciará los primeros días del mes de febrero, que se llamará también séptimo torneo senior cabello de plata. Se estima que al iniciar el próximo torneo cabello de plata, esté listo el escenario deportivo para que empiece a rodar la pelota en la graciela. La caramilla estamos estimando de que más o menos en un mes ya está lista para jugar, ya está planeada, ya está lista, solamente falta que sirve la grama y meterle el rodillo para empezar a echarle agua y cuidarla para empezar el otro torneo. Con recursos propios de la Junta Comunal de La Graciela se ejecuta este trabajo, ya que no hay inversión alguna por personal ajeno a esta entidad. Bueno, el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí en la gramilla de la cancha es con recursos propios porque desafortunadamente nosotros no tenemos una entidad que nos colabore para estos trabajos, entonces todo sale de recursos de la misma Junta de Acción Comunal. Varios son los trabajos que se realizan en el escenario deportivo, entre los que también está la tala de un árbol, el cual ya ponía en riesgo la integridad de las personas que asisten a los encuentros futbolísticos. Lo que pasa es que el árbol hace días viene sufriendo una inclinación hacia la parte donde está la gradería y también hay un transformador allí que donde se caiga nos puede ocasionar una catástrofe, ya sea por público o un problema eléctrico, porque nos dañaría el transformador que allí se encuentra. Se espera que el próximo mes se pueda disfrutar del Campeonato Cabello de Plata en un escenario reluciente y a la disposición de todos sus visitantes. Vamos a una pequeña pausa para comerciales, ya regresamos con nuestra sección de entretenimiento y zona rosa. Después nos vemos en la campana. Que en esta Navidad podamos entender que Jesús nació para salvarnos, que podamos entender que termina un año y que hay que dejar el pasado atrás, que el 2015 es una oportunidad nueva para volver a comenzar. Felices fiestas para todos. Buenas tardes, bienvenidos a Zona Rosa de este 2015, estrenando nueva imagen para estar más cerca de nuestros televidentes. Comencemos. Y este fin de semana, péguesela subidita hasta la Marina, que estarán celebrando sus 75 años de vida y las fiestas de Reyes del 9 al 12 de enero. Una variada programación en la que usted podrá disfrutar de este fin de semana. La Niña Consentida del Valle este fin de semana en la celebración de Reyes se vestirá de fiesta, celebrando sus 75 años de vida. Habrá una variada programación que espera divertir a propios y visitantes. La invitación es que la Marina de Vistegala, la Niña Consentida del Valle, estará dando inicio a las festividades de Reyes en el cumplimiento de sus 75 años del 9 al 12 de enero, donde tendremos pues todo lo que siempre presenta la Marina, esa diversidad de programas que tenemos para todos nuestros visitantes, ya que esta región se ha convertido en el corredor turístico del municipio de Tuluá y todos los centros de Valle caucanos y gente del país, no se pegan las rodaditas, se pegan la trepadita a la Niña Consentida del Valle. Empezando desde que ustedes yo creo que muy pocos han visto carrera de gatos, marrano engrasado, va a haber caraudio, carrera de moto de velocidad, corraleja, tomador de aguardiente en tetero, el mejor tomador de cerveza, el partido de las Vías de Gloria, donde hay personas que nunca se han metido en un campo deportivo y esos partidos se llevan a cabo. Grandes artistas invitados entre los que se encuentran la agrupación tulueña, los Rico Chambán y el Vicente de Yo Me Llamo, estarán en Tarima animando todo el fin de semana con rumba hasta el amanecer. Los certificados que van a estar en la Marina están el Gemiro Jaramillo, Vicente Fernández de Yo Me Llamo, están los Viscontes de Colombia y como tulueños nunca nos pueden faltar allí los Rico Chambán, los Cullanos. La seguridad estará a cargo del Ejército Nacional y la Policía para la tranquilidad de quienes quieran visitar la niña consentida del valle. Siempre hemos tenido la seguridad militar y aparte de eso refuerzan la seguridad policial para este evento, ya que ahora nos llegan muchos efectivos a brindarles esa seguridad a nuestros visitantes. Lo que sí le pedimos a nuestros visitantes es que si van a tomar, se van a tomar los traguitos, hagámoslo con responsabilidad. Por último, el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Marina hizo la invitación para que disfruten de este fin de semana sus festividades. La invitación es que allí van a encontrar gastronomía, van a encontrar las cálidas aguas también que tenemos en ese corredor turístico que es el Corregimiento de la Marina, así es que están invitados los Centro Vallecaucano y todos los visitantes de todo el país que nos visitan en este tiempo de vacaciones a la niña consentida del valle que estará de fiesta del 9 a amanecer 13 de enero del 2015. Y las fiestas de Andalucía, la tierra de la gelatina, ya tiene lista la nómina artística para que propios y visitantes disfruten de las mejores fiestas populares de la región. Aquí se las tenemos. Como cada año, las fiestas de Andalucía tiran la casa por la ventana y arman la mejor programación para el mes de enero. Del 14 al 18 de este mes visite la tierra de la gelatina y prepárese a disfrutar de los mejores artistas ya confirmados por los organizadores. Y los tiernos del vallenato. En la noche, Luigi 21 Plus. Todos los días, artistas andaluces, entrada gratuita. Una programación al estilo de las mejores fiestas populares del Valle del Cauca. Y este año, una vez más, Telura Producciones transmitirá en vivo los pormenores de esta tradicional celebración. Y esperen más detalles en nuestras próximas emisiones. ICNS Noticias llega este año 2015 pisando duro, marcando la diferencia y con muchas sorpresas para los televidentes. Aquí les contamos un adelanto de lo que usted verá en sus pantallas a través del Canal 2 de Global TV de CNS Teluro Producciones. Son 14 años entregando la mejor información de manera veraz, oportuna y clara a nuestros amables televidentes del Canal 2 de Global Televisión. Por eso, es hora de renovar nuestra imagen y contenido. En este año 2015, ICNS Noticias viene con muchas novedades. Venimos con una labor de reingeniería a nivel de personal, a nivel de contenido, a nivel de estructura. Los televidentes, poco a poco, paulatinamente, se van a ir encontrando con una nueva imagen, con unas nuevas secciones, con muchas cosas que esperamos van a ser del agrado de todos los televidentes. Así como el mundo avanza gracias a la tecnología, CNS Noticias incorpora a su plataforma 2.0 para interactuar con los televidentes a través de las redes sociales. Los televidentes podrán grabar sus videos noticiosos a través de celular y enviarlos para ser publicados con su respectivo crédito en nuestro noticiero. Si usted tiene un teléfono inteligente, como la mayoría de la gente hoy, está en un lugar, en el lugar de la noticia, y usted tiene la oportunidad de grabar con su celular, de mostrarnos lo que está pasando, y directamente enviarlo a nuestro WhatsApp, enviarlo a nuestras redes sociales, pues obviamente le vamos a dar el crédito a usted como televidente, como persona que se convertirá en una especie de reportero ciudadano también con nosotros. Una nueva imagen que usted irá viendo poco a poco en los próximos días, porque CNS es y seguirá siendo las noticias que usted quiere ver a través del canal de Nuestra Gente para Tuluá y el área de influencia del centro y norte del Valle. Y con esta información me despido por hoy, les dejo un abrazo telúrico, nos vemos este viernes de nuevo en Zona Rosa. Un beso. Chao. Que en esta Navidad podamos entender que Jesús nació para salvarnos, que podamos entender que termina un año y que hay que dejar el pasado atrás, que el 2015 es una oportunidad nueva para volver a comenzar. ¡Felices fiestas para todos! Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo aquí a La Campana, en CNC Noticias. Suena nuestro primer campanazo. Me han escrito varios campaneros quejándose textualmente así. Abro comillas, les escribo para informarles que los amigos de la empresa de aseo no se han tomado la molestia de limpiar las calles y eso que pagamos y bien caro. Cierro comillas. Y estoy de acuerdo con la observación, señores. De allá dicen que es falta de cultura ciudadana, porque sacan la basura cualquier día, cualquier hora. Pero es que la ciudad está muy cochina, especialmente en las vías principales. Lástima que se murió Chapulín Colorado, porque ahora sí, ¿quién podrá defendernos? Bueno, señores, y hablando de basura, me sorprende la cantidad de cosas que la gente arroja en las bolsas y las deja ahí a ver cuándo pase el carro recolecto. Por ejemplo, una fuente muy cercana me ha informado de algo muy terrible, que el pasado domingo un motociclista atropelló a un perro callejero. No le pasó nada al motociclista, pero el perro murió de inmediato. Llegó la policía, recogió al perro muerto, lo echó en una bolsa de basura y lo dejó ahí, al lado de la vía. Esto ocurrió en la carrera 19, muy cerca a un centro comercial reconocido de la ciudad. Yo sé que no le compete a la policía hacerse cargo del perro ya muerto, pero tampoco es como para que lo dejen ahí, porque bastante sí se demoran en recoger la basura. Y el olorcito, señores, y la contaminación. Le toca aguantársela a los vecinos del lugar. Tremendo esto. Una de nuestras cámaras constató el hecho justo cuando un vecino le prendió fuego, porque ya estaba bastante descompuesto el animal. Terrible. Pero aquí, señores, no pasa nada. Suena, suena la campana. Me cuentan que algunos de los habitantes del Barrio Rojas dicen que están ofendidos por el video que circula en las redes sociales donde se muestra la riña del primero de enero. Qué pena me da, mi gente. Pero creo más bien que debería darle vergüenza a quienes propiciaron semejante despelote. No hay derecho que se dañe más la imagen de nuestra Tuluá de esa manera y que se genere un caos por falta de cultura. Insisto, no hay derecho. Bueno, queridísimos televidentes, este año 2015 CNS Noticias viene recargado con muchísimos cambios. No se pierdan nuestras emisiones de la 1 y 30 de la tarde y de las 8 de la noche, porque hay muchas cosas nuevas. Les envío por ahora un abrazo telúrico. Dios los bendiga. Chao, chao, a Tuluá y a los municipios. Los dejo con los hechos que fueron noticias. Nos vemos en la emisión de las 8 de la noche. Un tulueño fue asesinado en extrañas circunstancias en el municipio de Sevilla. Familiares piden que se esclarezcan las causas. Policía arrestó a un exfuncionario que presuntamente extorsionaba al alcalde del municipio de Huacarí. La falta de cultura y el alcohol, las principales causas de la riña del Barrio Rojas en Año Nuevo. Autoridades preocupadas por el uso de menores de edad para cobrar extorsiones. El año pasado se realizaron 39 aprehensiones por este delito. El aeropuerto Heriberto Gil Martínez, pista para prácticas de los pilotos de la Fuerza Aérea en Tuluá. Después de 36 años, una mujer se reencuentra con su familia en Tuluá. Les contamos la historia en CNS Noticias. Cortulú ha derrotado al Bucaramanga en partido amistoso de preparación para los cuadrangulares. Hoy tendrá un nuevo compromiso. América, por su parte, venció al Cúcuta. La cancha de la Graciela estrenará grama en este año 2015. La Cúcuta hacia a la Sección . La Cúcuta hacia a la Cúcutaática. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video